Y nos vamos con información de última hora y nuestra compañera, Indira López. Adelante. Sí, gracias por este contacto informativo. Iniciamos nosotros esta transmisión desde el Palacio de Miraflores este 1 de noviembre del año 2023, cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, se dispone con alegría, con esperanza, el encendido de la Navidad con el tradicional encendido de la cruz del Guaraida Repano, se da así también inicio a esta festividad, una de las épocas del año más apreciada por el pueblo y que trae consigo la renovación de la fe cristiana. Un ambiente de alegría se vive aquí en el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores, con actividades culturales que se esperan para dar inicio a lo que será este encendido de la Navidad. La Navidad ya que se ha completado por varios años a través de la Revolución Bolivariana para darle la alegría al pueblo de Venezuela. Y es así como entonces comienza esta actividad, que será liderada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La Navidad es un tiempo de unión, de esperanza, de reencuentro del pueblo, un tiempo donde las familias venezolanas recuerdan en cada hogar el nacimiento de Jesús, el Mesías, quien trajo la salvación a la humanidad. Es así como entonces esta fe cristiana y esta parte cultural de nuestra nación hoy está floreciendo en este año 2023, un año victorioso para el pueblo de Venezuela, un año donde se han librado grandes batallas y Venezuela está en victoria. Así comienza esta actividad desde el Palacio de Miraflores. El presidente de la paz, de la alegría, de las Navidades, de la prosperidad, del trabajo, el presidente Nicolás Maduro. Estamos dando inicio a estas Navidades felices del 2023. Un año para recordar todo lo que hemos podido superar con trabajo, con amor, con alegría, unidos y llegó, llegó el presidente Nicolás Maduro. El aplauso del pueblo que se hace presente en el Palacio de Miraflores. Por supuesto viene con la primera competente de la patria, Silvia Flores de Maduro. El presidente de la paz, de la alegría, de la unión, de la prosperidad. Para dar inicio a estas Navidades felices, lo dijo y lo cumple, que el primero de noviembre arrancaban las Navidades felices en toda la patria venezolana. El jefe de Estado y a la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro. Esta noche del primero de noviembre está a cargo del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela con gaita, onomatopeya y villancicos. El presidente Nicolás Maduro Moro y primera combatiente, Silvia Flores, aquí lo recibe con este aplauso el pueblo de Venezuela. Tal y como usted lo dijo públicamente, el primero de noviembre inician las Navidades felices en nuestra patria amada y nuestra patria querida y lo hemos recibido con el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y el movimiento también Juana la Avanzadora. Y ahora con usted, presidente, y para usted, el movimiento César Rengifo, 10 años haciendo historia. A mí me enseñó mi abuela en clave tradicional. Ay, ¿cómo es que en nuestra Venezuela se vive la Navidad? Desde noviembre las casas se llenan de color y luz. El tiempo feliz se pasa, pues vendrá el niño Jesús. Esta es la parada del barro prendido Que ilumina al niño cuando está dormido Esta es la parada del barro prendido Que ilumina al niño cuando está dormido Que ilumina al niño cuando está dormido Dame tus manitas con la piel de seda Para venerar 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 para la que manda. Por eso es que van llegando las gaitas, las parrandas y los aguinaldos y el amor de los heraldos. Y mientras pasan los días, empieza una nueva fiebre. Todo el mundo, por fe mía, comienza a hacer su pesebre. Con actuación y justicia. Yo no le doy ni le quito, pero eso sí, presidente, vaya preparando ese arbolito. ¡Gracias! Al llegar la noche buena, una fecha que destaca. Las familias para la cena preparan ricas hallacas. Se comparte el manjar con un buen pan de jamón. Y que no nos falten los platos especiales. Está preparada y guardada en la cocina un buen plato de ensalada. Donde reina la gallina. Solo en mengua quedará para terminar la cosa. Y lo que no debe faltar es una, es un buen dulce de lechosa. Escuchen esta canción, que nos alegra la vida. Pongan mucha atención, es la luna de Sembrina. Música ¡Gracias! 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 Música 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 Que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad, que todo se convierta en alegría, que los sueños se hagan realidad. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con luz de felicidad, con luz de felicidad. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mi deseo, 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 son. Que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal, que se quiebren las copas de cristal. Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con luz plenilunar, con luz plenilunar. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mi deseo, mi deseo, son, son, son. Son mi deseo, mi deseo, son, 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 son los deseos de los cardenales del éxito. Sabrosa la gaita, muy buenas noches, presidente, muy buenas noches, y a toda Venezuela, y así se da entonces, dada, por iniciada, esta maravillosa Navidad 2023, Winston. Así es, mucha felicidad, mucha prosperidad, mucho amor, desde la casa del pueblo, desde el Palacio de Miraflores, formalmente el presidente constitucional, el presidente Nicolás Maduro Moro, da inicio a la Navidad. Bendiciones para toda la familia, amor, con amor, se paga. Los queremos mucho, a celebrar, que viva el pueblo, que viva Venezuela, tierra bendita, tierra de paz. Y desde ya, feliz Navidad. Soy un negrito fullero, orgulloso y porque más, soy en el amor a un gran, muy amigo y parrandero, soy que soy un negrito fullero, orgulloso y porque más, soy el que el amor a un gran, muy amigo y parrandero, soy que soy negrito fullero, viva la Pascua y la Navidad. Andame en el 24, te quiero romper, viva la Pascua y la Navidad. A mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachapita, porque consigo una paradita, con todo gusto yo voy con lao, porque yo soy suriano rajao, y tengo herencia de parrandero y gaitero. Yo soy amigo del que es sincero, y de el que bebe no me lo sao. A mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachapita, cuando consigo una paradita, con todo gusto yo voy con lao, porque yo soy suriano rajao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y de el que bebe no me lo sao. Me lo sao, me lo sao. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, y como yo el que fullero, canto con los cardenales. La gaita cura los males, a todo el que sea gaitero, y como yo el que fullero, canto con los cardenales. Soy que soy negrito fullero, viva la Pascua y la Navidad. Viva la Pascua y la Navidad, a mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachapita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy con lao, porque yo soy suriano rajao, y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero, y de el que bebe no me lo sao. A mí me llaman negrito fullero, porque me gusta la guachapita, cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo voy con lao, que soy suriano rajao, y que tengo herencia de parrandero y gaitero. Soy amigo del que es sincero, y de el que bebe no me lo sao. ¡Vamos! El lo sao. ¡Feliz Navidad! El lo sao. ¡A toda mi Venezuela! ¡Feliz Navidad! Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo El inicio de la Navidad y ahí están viendo La Cruz del Guareira Repano Con Maricarmen Bermúdez Sí, precisamente Vemos ahí en pantalla Lo que es el encendido, el tradicional Tradicional encendido De la Cruz del Ávila Boris y una época donde la familia Venezolana se reúne, donde Expresamos nuestros mejores deseos Donde los niños le escriben la carta al niño Jesús Y por supuesto una época de reconciliación Amor y paz Y tronco de palo de agua que está cayendo ahorita en Caracas También Los cardenales del áxito de verdad que Hicieron una buena interpretación del negrito Fugero Esa era de Daniel Alvarado Me acuerdo Correcto, cuando estaba con Maracaibo XV Él también formó una agrupación que se llamaba Los Caracuchos, esos fueron los años 60, 70 Y Daniel Alvarado Bueno, sigue viviendo a través de la gaita Claro que sí Y sin duda esta agrupación tradicional Cardenales del Éxito que ayer también estuvieron En el monumental Simón Bolívar Alegrando ahí a la fanaticada con su música Aleini, si me estás copiando Tú sabes la foto que yo te pasé Que te dije Cardenales del Éxito Pero antes de irnos con esa fotografía Que ya Aleini me la va a buscar Mi estimada Mari Carmen Vamos a ir con el tema de la Navidad No solamente desde el Palacio de Miraflores Sino también con la alcaldesa Carmen Meléndez Que ahorita está en la calle Con el inicio de la Navidad en los próceres Veamos ¡Alegría, alegría, alegría! Un saludo para toda Venezuela Estamos desde el paseo de los próceres Después que nuestro presidente Nicolás Maduro Ha dado inicio oficial a la Navidad en toda Venezuela ¡Alegría, alegría! Que vivimos aquí en el paseo monumental de los próceres Con la familia La familia se ha acercado Para dar este inicio de la Navidad En los próceres está bellísimo El encendido de todos Aquí están las familias, los niños, las niñas, la juventud Todos unidos Nos está lloviznando un poquito Ojalá y no se venga reci el agua para acá Pero aquí nadie se ha movido Aquí, hoy, estamos dando inicio a esta Navidad Con un gran concierto que comenzará en este momento Donde vamos a tener 14 artistas nacionales, locales Y también una sorpresa internacional Que se presentarán en este día Inicio de la Navidad Aquí estamos con nuestros niños, nuestras niñas Y esta noche de alegría Que comienza en este momento En este grandioso concierto regalo De nuestro presidente Nicolás Maduro Para todo el pueblo de Caracas Así que aquí vamos a enviarle un saludo A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Aquí la alegría se desborda En el paseo los próceres Y vamos a esperar a todas las familias Que se vayan acercando Que esto está comenzando En este momento Aquí va a estar Omar Acedo Los Cadillac Argenis Carrullo Los Melódicos Magia Caribeña Felipe Peláe Chucho Gio Fernández Melody Gaita Cardenales del Éxito La Orquesta Corazón Salsero Omar Enrique Jami Caguán Joseph Amado Mabel Gaita Y este concierto Lo van a comenzar dos niñas Yuli Y Noa Van a empezar este concierto De felicidad De nuestras navidades Felices Que estamos dando en el día de hoy Ese inicio espectacular Y que vamos a esperar A todos nuestros artistas Porque aquí somos alegría Somos alegría Y Caracas está de fiesta Estamos celebrando Desde el día de ayer Que nuestra ciudad de Caracas Fue ingresada A la red A la red de ciudad creativa En la música Y lo vamos a celebrar Con música En este paseo de los próceres Así que A todos y a todas Vamos a comenzar Este inicio De navidades De aquí Desde los próceres Al lado De nuestra querida Glenda Fernández La esposa de Nahum Que me está acompañando En el día de hoy Con su niña Y así Vamos a empezar Esta alegría Desde el paseo Los próceres Con Yuli Y Noa Para todos ustedes Felicidades Suba la mano Que se vea Suba la mano Alcaldesa Buenas noches Buenas noches Mira altamente recomendable Que se vayan para los próceres Porque ya colocaron Todas las luminarias Desde el inicio Del paseo de la nacionalidad Hasta los monolitos Y si usted quiere pasear En la noche En la tarde noche Que no pegue tanto calor Con sus hijos El paseo de los próceres Es una excelente opción Si Y están colocando Todos los arreglos Todas las luces de navidad Los adornos Todo está muy hermoso Y esta actividad Se está replicando Justamente En distintas regiones Del país Y precisamente Acá también En la capital Vámonos a los teques Con Farik Fraijas Que también hace poco Acaba de dar el inicio De la navidad Allá en los altos mirandinos Vamos Bueno aquí estamos En la ciudad de los teques La segunda capital De la gaita de Venezuela Y la ciudad Del récord guinés Del tequeño Más largo Del mundo El mes de octubre Fue un mes muy bonito En donde logramos Bueno Avanzar En mucho De lo que teníamos Previsto Para nuestra ciudad El día de hoy Hemos inaugurado Avenidas Hemos venido Iluminando Nuestro municipio Hemos venido Trabajando Con mucho cariño Con mucho esmero Para justamente Tener una bonita Navidad Aquí me encuentro En los teques Justamente Entre la avenida Bolívar Y la calle Hueguepuro Aquí estamos Con todo el pueblo De los teques Para dar inicio A nuestra navidad Quiero que hagamos El conteo Entre todos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz navidad Venezuela Feliz navidad Desde los teques Estado Bolivariano De Miranda Que viva la navidad Las navidades Que siempre Siempre serán Un momento Para el regocijo Para estar en familia Para compartir Aquí estoy Con mi esposa Jenny Ahumada Bueno Justamente Acompañando A la gran familia De todo el municipio Bolivariano De Huaycaipuro Porque hoy También Damos inicio De la navidad En la parroquia San Pedro En la parroquia Paracoto En la parroquia Cecilio Acosta Aquí estamos También En lo que es La redoma De la matica Para darle La bienvenida A quienes vengan A nuestra ciudad Y en el transcurso De esta semana Estará Todas y cada una De las parroquias Ya iniciada La navidad Aquí ven por supuesto A nuestro pueblo Nuestro querido pueblo Que durante mucho tiempo Resistió Y estuvo Confiando Confiando En las capacidades Que tenemos Para vencer Cualquier dificultad Siempre por supuesto Bajo la conducción De nuestro presidente Nicolás Maduro Nuestro gobernador Héctor Rodríguez Y aquí estamos Dándole justamente Impulso A esa Venezuela Que surge A esa Venezuela Que se levanta Y aquí está el pueblo Los teques diciendo Justamente Aquí estamos Resistiendo Venciendo Y avanzando Que viva la navidad Que viva Los teques Que viva Huaycaipuro Que viva Miranda Que viva Venezuela Y ahora Los gaiteros De milla Arrancan La temporada Gaitera 2023 Dale con todo Papá Señor Vámonos Buenas noches Dale 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 Dale